Bienvenidos un día más al canal, hoy estamos en el G1 Y conseguimos hacer algo especial, no creo la verdad Porque esta partida no es mi punto fuerte Pero lo vamos a intentar Que somos, leones o huevones, vale Vamos a ir, vamos un poquitico Con lo que podamos, la espada se pone en su sitio Bien Y la vamos a esconder, que se piense que solo tenemos una salida Vale No nos sale Mira, bueno, tenemos un arco con infinitas Aunque sin flechas, claro, de poco sirve Y no se, no hay más No hay más cofre Que rollo tío, seguro Si, efectivamente no parece que haya Más cofre Vamos a intentar ir para allá Ir para allá, ir para allá, ir para allá A ver si este tipo Vamos allí, venga, atrévete Si, 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 tin, tin Venga, vale Que nos viene bien Me voy a fiar, me va a fiar Vamos a por él La tomo por culo, bicicleta Tira, fuera, 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 fuera Venga, bicho Vale Venga, uno menos Es la pena Que no tengo flechas Unas flechas Unas flechas me vendrían al pelo Me han tirado a mi, a mi team No Ese chaval no es de mi team Me parece O si, es este Si, si, es este Vale, perfecto, perfecto Mi compañero ha matado Vale Toma Hay que ser legales Si se dice que team, team Lo mataré Lo mataré Pero al final Claramente No lo voy a dejar vivo Seguro, vamos ¿Dónde va? Ule Que está construyendo al centro Madre mía Madre mía Este compañero Igual hasta me suicido por él Cuando quedemos él y yo Otra cantada será Ahí, compañero Muy bien Ore tus huevos ahí, maño Eres la hostia A ver, sí, señor Un compañero como la copa de un pino Mira, 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 mira Aquí, allí, allí veo otro Team contra team Venga Vale, vamos a comer Vamos a comer aquí Porque si no ¿Qué hace este loco? Ah, la experiencia se la está tirando Dios Ya, se le ha ido la cabeza Una manzanita de oro Nos vendría mejor que al pelo Incluso, eh O sea, el pelo sería poco Compañero Toca luchar Que sí, que sí Dame lo que quieras, papi Hostia, que aquí abajo hay más cosas ¿Veis? Es lo bueno de aliarse con un compañero Que yo estas cosas no No las sé Vale, pero no tiene ni manzana de oro Ni pollas en vinagre Pantalón Ahí, ha venido Ha venido alguien Venga, venga, venga Uno menos Oh, al agua, al agua Oh, he muerto Bueno, he muerto Pero con un compañero digno